La teniente de alcalde delegada de bibliotecas Marina García ha señalado que vuelven a poner en práctica una serie de actividades que tienen como objetivo último el fomento de la lectura entre niños y mayores. Así la biblioteca móvil facilita a los bañistas unos libros que podrán disfrutar durante sus momentos de relax mientras que Refrescate en la biblioteca está pensado para ocupar el tiempo de los más pequeños en las largas mañanas estivales. La Edil agradece mucho la implicación del personal de la red de bibliotecas porque sin ellos hubiera sido imposible reeditar estas experiencias debido a los recortes presupuestarios. La biblioteca móvil se sitúa en el paseo marítimo de Torreguadiaro y permite a los bañistas retirar en préstamo cualquier libro de la red municipal en horario de mañana de 11 a 13 horas de lunes a viernes. Cuenta con 320 títulos destinados a todas las edades y gustos, libros infantiles, manuales prácticos, novelas y una gran variedad de temas que resultarán de gran interés para pasar un rato agradable en las playas sanroqueñas. El personal encargado de la biblioteca móvil estará a disposición de los ciudadanos para facilitar cualquier título que no se encuentre en la misma y sí en cualquier centro de la red en todo el municipio. En cuanto a refrescate en la biblioteca, tras recibir durante las últimas semanas las inscripciones de los interesados, el personal de la red de bibliotecas promoverá una serie de actividades lúdicas los martes en San Roque, los miércoles en Guadiaro y probablemente los jueves en Puente Mayorga. La biblioteca que abre sus puertas desde este lunes 5 después de permanecer algunos meses cerrada por filtraciones de agua a raíz de las lluvias invernales. Refréscate en la biblioteca abarca una gran variedad de actividades desde cuentacuentos japoneses, kamishibai, a talleres con fieltro, juegos populares, etc. El objetivo es que los niños vean la biblioteca como un lugar donde disfrutar de buenos momentos para así irles inculcando el hábito de la lectura.